¡Vamos! 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 Muchas gracias Maestro, muchas gracias. No me diga Maestro, dime tú o Eddy. Eddy, muchas gracias. Si, no te digas. Ok, dime muchas gracias, Eddy. Muchas gracias, Eddy. Se le aplaudo, se le aplaudo. y ¡Esta! ¡Yo me lo amo a cosas! ¡Yo quiero ver tu guardada! ¡Todo el mundo me ha preguntado, déjenme las manos! ¡Sup! 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 Y siempre serás mi mujer, para siempre y por siempre, porque tú y yo, porque tú y yo, otra vez con fuerza y para siempre, para siempre serás mi mujer.